Cuando el bochorno de la clavadista rusa Nadez Tavasiña en los Juegos Olímpicos de Río 2016 este fin de semana ya se estaba disipando, otro cero de Rusia enclavados esta mañana volvió a recordar las malas presentaciones que han tenido en este encuentro olímpico. Lo que pasó fue que el ruso Ilya Zakharov, que ganó medalla de oro enclavados de Londres 2012, se presentó hoy en la semifinal pero en su cuarto clavado perdió el balance de su cuerpo y cayó de estómago contra el agua.